A través de una iniciativa ciudadana se recolectó víveres y ropa para las personas damnificadas por el paso del huracán Eta en el Caribe Norte. Esta iniciativa ciudadana fue liderada por la Iglesia Católica, donde el padre Enrique Córdoba expuso la situación en la que vivía la población del Caribe Norte y el objetivo de la recaudación de estos víveres. No podía ser solamente una obra nuestra, la Iglesia Católica, sino que convocáramos a instituciones, a las iglesias históricas y evangélicas, convocáramos evidentemente a la Alcaldía y a todo lo que representa, porque juntos podríamos, ¿verdad? La idea es de que fuera un corazón unido, sin política, sin religiones, sin nada de todo eso, sino que es el corazón humano que se pone solidario con los hermanos nuestros del norte, que casualmente son los más humildes y los más pobres. Jessy Beth Dávila es una de las jóvenes que inició la recaudación aquí en Bluefields, donde hubo participación de varios medios de comunicación, población y la Alcaldía. Hemos conformado, por decir así, una mesa de ayuda local, ¿verdad? Bluefileña, para poder hacer la colecta. También después se integró la Universidad Huracán, quien puso a disposición una camioneta para estar yendo en las calles. También nosotros, como ciudadanía, logramos con un ciudadano que nos prestó su camioneta hacer también parte del recorrido por la ciudad para que las personas nos llamaran y nos dijeran si querían donar y ir a hacer la colecta. La situación en el Caribe Norte era desoladora y la población misquita solicitaba agua y alimento, ya que en los albergues había mucha escasez del vital líquido. La respuesta, como siempre, Bluefields es una ciudad de tantas razas, culturas, pero qué bonito cuando se pone en las manos de la solidaridad. Una vez más, Bluefields ha dado la cara para decir, un día fuimos nosotros y fuimos apoyados, ahora no hemos sido afectados, pero otros hermanos sí, y prácticamente van llegando muchísimas cosas. La Iglesia Católica de Bluefields envió al Padre Javier Pla en Ciuna, todas las donaciones recaudadas durante este periodo. El Padre Javier Pla envió el agradecimiento a todos los hermanos costeños de Bluefields que brindaron su apoyo. Quiero dar un abrazo grande y unas gracias muy grandes a todo el pueblo de Bluefield, a esa ciudad que nos ha enviado ya unos víveres para poder ir ayudando a las familias damnificadas por el huracaneta. Esta es una producción de La Costeñísima.